Amigos, continuamos en esta parte de C24 Noticias en Guatemala. Autoridades y sociedad civil están consternados por los ataques a sedes de la policía y a patrullas que han dejado ya tres policías muertos y la muerte también de cuatro monitores en medio de un motín en un correccional de menores. Para abordar la situación actual de violencia y de inseguridad que se vive en Guatemala, vamos en estos momentos a entrevistar, conocer también el panorama de los centros penales en ese país y la ola de violencia, vamos a conversar con Elvin Díaz, el exdirector del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Bienvenido, señor Díaz. Estamos conectados con usted vía Facebook a esta hora, vía Facebook Live, y necesitamos que nos amplíe. ¿Cómo ve el Instituto? ¿Cómo ha estudiado ustedes esta violencia que ha desencadenado una serie de ataques consecutivos en las últimas horas a las sedes policiales de la Policía Nacional Civil en Guatemala? A mí me parece que es importante que previo a hablar de lo que sucede en el tema del ataque a las estaciones policiales, hay que mencionar un problema que es bastante grave que viene repitiéndose durante las últimas semanas. El hecho de lo que sucedió el 8 de marzo en la Casa Hogar, donde fallecieron 40 adolescentes que estaban en un hogar de protección, nosotros desde la experiencia que tenemos de trabajar directamente en el caso de Justicia Penal Juvenil, sabíamos en algún momento que los centros de privación de adolescentes en conflicto con la ley penal podían llegar a tener problemas como los que acarrecieron el domingo, que fue prácticamente amotinamiento por parte de los adolescentes privados de libertad, y eso y en buena medida que tomaran medidas que le disputan un delito como el haber asesinado a dos monitores y haber secuestrado, haber tenido bajo su poder, digamos, a otros monitores que son los responsables de los centros y que pasaron más de 24 horas directamente en el centro recluidos bajo la amenaza de muerte de estos adolescentes. Sería una consecuencia, entonces, como usted está explicando, sería, señor Díaz, sería una consecuencia de ese primer incidente, los hechos que se están registrando esta semana y que podrían seguirse generando por las secuelas de estos hechos. Sí, lo que aparentemente es lo que las autoridades han imputado a partir de lo que sucedió anoche, una vez que se efectuó el rescate de los monitores, es que los hechos de los ataques a las estaciones o a las comisarías de la Policía Nacional Civil se le imputan a maras y pandillas. Eso habría que analizarlo más en el marco de la investigación criminal que realicen las autoridades, porque pareciera que un ataque de esa naturaleza sí ya reviste una conformación de una organización criminal de mayor envergadura. Entonces, entendemos que las maras y pandillas tienen una lógica de responder, pero me parece a mí que también el clima de violencia que se ha vivido durante estos meses también se tiene que tomar en cuenta, digamos, que no solamente se puede imputar a las maras y pandillas, sino también habría que analizar qué tipo de estructuras criminales están interesadas en generar estas condiciones de temor y de inseguridad para el país. ¿Sabes, señor Díaz, que también se maneja la información de que supuestamente los internos, los adolescentes de este correccional formaban parte de maras y pandillas, y que la reacción se provoca también por parte de miembros de estos grupos que atacan entonces las sedes policiales? ¿Ustedes creen que ya el sistema penitenciario también está permeado del accionar de estas organizaciones criminales? Me parece a mí que hay que distinguir dos aspectos importantes de lo que sucede. Los centros donde se llevó a cabo, lamentablemente, murieron estos dos monitores, son centros de privación, pero de adolescentes en conflicto con la ley penal, que está fuera, digamos, de la órbita o de la administración del sistema penitenciario. Aparte, los centros de privación de adultos, que sí son responsabilidades del sistema penitenciario. Pero en este caso estamos hablando de una institución totalmente distinta, pero que depende del organismo ejecutivo, que es la Secretaría de Bienestar Social. ¿Ustedes han hecho algunas recomendaciones? No han decidido a cabalidad con lo que dispone la ley, y no se ha podido realmente mejorar los procesos de resocialización. La única división que existe por parte de las autoridades es por los distintos tipos de pandillas que se pueden dar dentro de los centros, que están recluidos. Sabemos que en esos centros sí estaban recluidos pandilleros de la Mara 18. Ustedes, el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Guatemala, ha dado recomendaciones al sistema judicial, al sistema penal de Guatemala, para que mejoren las condiciones y también se disminuya este tipo de hechos de violencia. Por supuesto. Constantemente lo hemos hecho. Hemos tratado de trabajar acompañando a las autoridades. Lamentablemente las malas decisiones de las autoridades han llevado a que este tipo de problemas no se hayan resuelto de la mejor manera. Me parece a mí que no existen sistemas de carrera profesional dentro de los centros de privación de libertad o de las autoridades que son responsables de estos centros. No se cuenta con equipos técnicos prácticamente que sean favorables o que puedan conocer las condiciones de los privados de libertad y que puedan mejorar los procesos de resocialización. Las instalaciones en los centros de privación de libertad dejan mucho que desear. Están en condiciones de dignidad desfavorables los privados de libertad y eso no contribuye tampoco a que se pueda mejorar la reintegración de una persona que ha cometido un delito a la sociedad. Eso lo hemos hecho permanentemente a ver a las autoridades. Hemos propuesto las políticas de mejorar condiciones de seguridad, condiciones de recreación dentro de los centros, mejorar las condiciones de dignidad humana dentro de los centros para favorecer aspectos de resocialización, pero lamentablemente las autoridades no han tomado cartas en el asunto y no han respondido a las exigencias de seguridad que la ciudadanía está demandando a partir de que muchos de los hechos ilícitos que han tenido lugar recientemente provienen de maras y pandillas que están recluidas en los centros de privación de libertad. Señor Díaz, muy valiosas sus explicaciones y sus recomendaciones también. Saludos a todos los funcionarios del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales que hacen ese esfuerzo por brindar un aporte satisfactorio al sistema penal en Guatemala. Nosotros vamos a seguir bien pendientes de su trabajo y también de las informaciones que se generen en su país. Muchas gracias. Bueno, era Elvis Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala que hoy estuvo con nosotros en esta parte. Amigos, vamos a una pausa. Al regreso volvemos con más de C24 Noticias.